Ya, sí, presente, Inge, entonces. Gracias. Angusaca, ¿se encuentra Angusaca? ¿Se encuentra la compañera? Creo que le vi que estaba. Ingeniero, la compañera creo que tenía problemas con la conectividad, se le conectaba y se desconectaba. Sí, sí, aquí está. Está conectada, pero... Diana Elizabeth está por aquí. Bueno. Ingeniero, buenas noches. Ya. Disculpe. Hola, compañera. Ya, no os preocupes. El compañero Buri, José. Buenas noches, ingeniero, aquí presente. Y ya, no le... Bueno, dímela. Y ya, no le hubo. Ahora, Caraguay Henry. Presente, ingeniero. Buenas noches. Buenas noches, Jorge Caraguay. Cedeño, Michael. Presente, ingeniero. Presidente, ingeniero. Sí, ya. Selly. Presente, ingeniero. Cueva, Cristian. Ingeniero, el compañero Cueva dijo que no tiene internet, que no se puede conectar. Ah, está sin el internet. Ya. Flores, Santiago. Presidente, ingeniero. Flores, ya. Ese era. Paú. ¿Dónde se encuentra el compañero Ese era? Jaramillo. Andrés. Presente, ingeniero. No vale su cámara. Ah, ya. Gémenes. ¿Qué hizo? Presente, ingeniero. Ya. Gracias, Jordán. Ya. Lama, Marlon. ¿A qué? Presente, ingeniero. Ya. Lozano, Inti. No sé cuál es papel. Presente, ingeniero. No sé si me puedo dar de ver lo que más que estoy con, que no es malo. Ah, ya. No se, no se preocupa. Ya. Solo para dar un, solo para que todos nos podamos ver, nada más. Ya. Para que no ocupe más recursos y no puede ir. Desactivar la cama. Gracias. Solo para el listo, mamá. Ludeña, Javier. Presente, ingeniero. Buenas noches. Hola. Buenas noches. Buenas noches. Ya. Malacatus. Cristian. ¿Sí? ¿Cinco, chacés? Cristian. ¿Sí? No. Morales. Belén. Presente, ingeniero. Ya. ¿Qué es? Joyce. Joyce Belén. Gracias. Joyce Belén. Sí, por eso, no sé el nombre más fácil. Gracias. Nugra. Kevin. Presente, ingeniero. Ya. Paxia Carlos. Presente, ingeniero. Carlos. Ya. Paladines Franz. Presente, ingeniero. Ya. Pauta Francis. Presente, ingeniero. Ya. Pauta Lenin o Lenin. ¿Qué río pasa por aquí el Malacatus? ¿Es este? ¿Este? ¿Es el río Malacatus? ¿Qué pasa por ahí? Pesante, es Cristian. ¿Qué río es? Zamora. No se encuentran los compañeros. No se encuentran. Pesante, es Cristian. Poma, Mauricio. Presente, ingeniero. Buenas noches. Buenas noches. Sáenz, Daniel. Compañero Sáenz. Sánchez, Luis. Pesante. A ver, el compañero. Siavichay y Tommy. ¿Se acuerdan Tommy? Tandazo. Jonathan. Jonathan. Tandazo, ya. Torres, Cristian. Tandazo, ya. Torres, Sisa Torres. Tandazo, ya. Vera, Marlon. Mi Vera. Mi compañero Villavicencio. y Villavicencio. No. De los que están ahorita sin, en línea, alguien más sin, sin ingreso, alguien no me fijé quién era. Si es que está con falta o no. No, no está con falta. Está Herrera. Paul. Enero, ya en, ya en Herrera dijo, si es que le podría dar permiso, porque se le había ido al internet y no sabe si es que le vendrá pronto. Ya, un momento. Si le viene al final, ponga bueno. Malacatus, Cristian. Está. Pauta. Lenin. Pesant, Cristian. Presidente, ingeniero, Pauta, Lenin. Pauta. Pauta, Lenin. Ya. Chavichay, Tommy. No. Y tampoco se encuentra la adolescencia, no. Ya, Tom. Hoy día, eh, voy a dejar la pantalla. Yo les había eh, buscado los formatos de cómo les puedan presentar sus, sus trabajos. ya me han, algunos compañeros ustedes ya me han dado algunos temas, pero tenemos que ponerle en un formato, diremos así. Entonces, vamos a ver si es que fusionamos dos y podemos medio o podemos revisar en este momento los dos formatos que tengo aquí. un momentito nomás para compartirles y les hago pasar, les paso a ustedes la los formatos para que puedan ustedes pasar. Son de tema de tesis, pero para ustedes que ya tengan una idea, una visión de cómo realizar. Entonces, les comparto vamos a comenzar efectivamente, compartir ya. Entonces, ven un documento que está en la cara, ¿sí? Desde la carrera es su compañero que está en, bueno, el ciclo pasado como en la situación es el consejo joven Mauricio Lapo, ¿sí? Entonces, ¿cómo presentan generalmente los trabajos? Este es para la realización de su tema de graduación. El tema de él es este diseño y construcción de otro tipo de financiación fotovoltaico para proyectos de irrigación en la comunidad de las cuatro lomas. Entonces, ahí viene la problemática jóvenes. Ustedes, ¿qué tienen, cómo tienen que redactar la problemática? ¿Por qué escogieron el trabajo? ¿Sí? Entonces, ¿para qué efectivos tienen? Los antecedentes, ¿dónde se encontró? Bueno, aquí pone un poco de teoría, los antecedentes, sí, para poder descubrir. Pero ustedes pueden decir, qué sé yo, alguien está por ahí con iluminación de cambiar las lámparas fluorescentes compactas o tecnología LED, nos quieren ver, entonces, los antecedentes del vapor en el público y además de eso, más el consumo y que se presenta costos a lo largo del tiempo. ¿Sí? Entonces, pueden poner algo en antecedentes, la situación problemática, como dije, el problema de investigación, cómo vamos a abordar, qué piensan, qué piensan hacer el cálculo, cómo piensan realizar un trucho o abordar esta problemática que están tomando, con toda la justificación, por qué se hace el estudio, ¿sí? Hay que ver si es que también hay algunos proyectos que tienen su beneficio y costo, ¿no es cierto? Costo-beneficio y los objetivos, ¿sí? Objetivo general y mínimo tres objetivos para tener su estudio. o su proyecto, ¿sí? Y bueno, podemos, ustedes pueden hacer su proyecto también tipo como una o como una tesis, donde ustedes pueden hacer el primero el estudio del cálculo, ¿sí? Buscar toda la literatura, todo lo que encuentren sobre su proyecto de investigación, todo lo que se ayude a ustedes a generar conocimiento para poder abordar el tema que están tratando. Pongamos un caso, si alguien toma el caso de la electrificación de las forestaciones, ustedes tendrían que poner aquí las normativas de cómo se electrifica, muchas normativas más que nada. Entonces, hay parte de estructura, tipo de estructura, uso, etcétera, ¿sí? Muchas, muchas cosas que pueden ir surgiendo beneficiosos para su proyecto para enriquecimiento personal de ustedes mismos. Por ahí hay un compañero que también tiene de instalación fotovoltaica, entonces, hay mucho donde ves, ¿no? Aquí general, compañero cálculo, bueno, tiene un cierto cálculo, ¿sí? Entonces, va enfocado por ahí jóvenes, ¿sí? Y el otro caso sería de la otra compañera, es de una compañera que está ya a tercera término, ahora no sé cuándo le den ya la partida de esa estación, ya por el problema es el que estamos, pero la universidad ya tuvo el honor de graduar el viernes al compañero Joe Torres, por lo tanto, no sé si ella se acogerá a la a la graduación mediante la plataforma como lo hizo el compañero o esperará directamente el tribunal presencial, no por la plataforma virtual, ¿sí, jóvenes? Entonces, también ella pasa la problemática, los antecedentes, ¿sí? Antecedentes, sigue con la problemática, el problema de investigación y la justificación del caso de habilidad del proyecto y los objetivos, ¿sí? Ella se plantea los cuatro objetivos, ¿sí? Yo les dije que el objetivo específico mínimo son tres y el objetivo general, bueno, único, ¿no? Y finalmente, ellos tienen una metodología que está la matriz de consistencia general, ¿sí? bueno, eso de que a ustedes no diría, pero lo que sí les, sí podrían ustedes plantearse con materiales, métodos que piensan hacer y un cronograma de actividades como van a ir desarrollando su proyecto, yo ya le doy la sílaba y estaríamos con eso, recuerden que ustedes tienen dos semanas, ya vamos a la tercera, por lo tanto ya tendrían menos semanas, tendrían que ustedes abordar ¿sí? A ver, concordar de acoso al sílabo y cómo van a ir preparando su proyecto y yo les iría a ustedes guiando en base y viendo cómo avanzan en base los cronogramas que ustedes lo realicen. Esos jóvenes de lo que buscar, ¿sí? Ustedes pueden también poner anexos y biblioteca que eso ya es va de dictar con jóvenes, ¿sí? Yo puedo pasarles estos documentos para que ustedes puedan revisarlos y puedan aclararse a cualquiera de los dos, ¿sí? Tienen en cuenta que al que les dije el compañero Lapa no tenía o no tiene la actividad. Entonces pueden hacer no quitar Excel y poder migrar el mismo de aquí y adaptar a su trabajo. Hasta el momento no sé si es que les genere dudas. Voy a dejar con puesta pantalla y vamos haciendo una conversación a ver qué dudas tienen ustedes sobre los proyectos. Ya. De frente a los dos, a los dos, o alguien tiene un formato lo puedo, tiene que mandar con viabilidad en situaciones que es esto de pedir que sea lo va. Sí, jóvenes. ¿Qué dudas tienen al momento, jóvenes? Las indicaciones más de hoy para que ustedes puedan seguir trabajando en lo que ya algunos jóvenes ya me han mencionado. Sí, algunos están con eficiencia energética, algunos están con, alguien tiene, alguien de la micro, perdón, de paneles de la electrificación de una vivienda, por ahí el joven compañero mencionó algo de redes eléctricas de valorización, ¿sí? Entonces, por ahí hay más. Entonces, tendrían que especificar, generalmente los jóvenes que están queriendo darme también de, por ahí alguien mencionó de dos departamentos de la cambio de la ley, bueno, tendrían que dar todos los detalles de la vivienda, todos los planos o todos los cálculos que tienen que hacer para demostrar la eficiencia y cuánto ahorran el set, el costo, el beneficio, todo lo que sea, cuántos puntos de instalación son, cómo se encuentra el sistema actual, cómo se vería el sistema que ha proyectado con el cambio de las luminarias. Leer. Jóvenes, les dejo el míctófono para que ustedes fueran, hacen los procesos de inquietudes. Yo tengo una consulta de ingeniero. Dígame, compañero, Francia. Verá, mi familia tiene una, unas pequeñas casitas y en Malacatos, una pequeña quinta y viven en un barrio con otro grupo de familia. Sabemos utilizar esas casas y todos los familiares los fines de semana, cuando, antes de la pandemia y todo eso. Entonces, venía planeado pues para, ya que Malacatos es un lugar que la mayoría del tiempo, casi siete, casi la mayoría del tiempo pasa es soleado. Ver si hacía un proyecto de tal manera de adaptar paneles solares, ya que esas casas solo son utilizadas los fines de semana, podrían estarse recargando los días hábiles. ¿Ya? Sí, usted puede, usted puede generar los paneles fototaicos, el dimensionamiento para la, para la vivienda que tiene Malacatos, sí, no hay problema. Tendría que, tendría que hacer el levantamiento de la vivienda, o sea, los tamaños, tiene que hacer los dibujos en autocadro, exactamente, para poder indicar su proyecto. Hacer el levantamiento de la carga para que se pueda dimensionar, ver los amperes, hora de las baterías, los días de autonomía y los vatos picos los ponen el fototaico a ocupar. Sí, no hay problema. Sí, no hay problema. También tiene que tomar en consideración cuánto le costaría el proyecto, eso sí sería bueno si usted lo ejecutaría. Ya, ingeniero. Gracias. Es un caso que también me dijo con Peña Rinti que es muy similar, pero los dos son ejecutados. Tanto Peña Rinti ya me mencionó que eran Chucuribamba sin su mano y yo sé que es en Maracá. No hay problema, no son casos aislados y las soluciones van dentro de ellos. Ahí estoy. Gracias. ¿Alguien más? No tienen preguntas de sus trabajos jóvenes. Pregúnteme nomás. Ingeniero, como a mí me dijo nosotros como compañero generamos ya lo que son los objetivos. Entonces, yo quería ver si nos podía revisar o por dónde podríamos enviar por via correo o por via WhatsApp para que nos apruebe y seguir haciendo o ver cómo se cambia el tema. Sí, sí, tiene que ustedes más que nada en las horas de clase aprovechemos para que ustedes después de la clase me envían sus trabajos y yo complemento revisando su proyección. Si es que tiene alguien más pronto les podría yo ayudar siempre y cuando disponga de tiempo, pero creo que sí, sí, podría. Podrían enviarlos, pero tendrían que hacerme más, o sea, llegas el día, el próximo lunes, ¿no? Cuando llegamos todos. Entonces, allí mejor, pero ya tienes todo y ves la prioridad y cómo están ejecutándose y para que nos puedan contar ustedes mismos, mejor dicho, como Brits, Franz lo hizo, nos dijo, voy a hacer de tal, tengo de esa manera, entonces quizás puede abordar de alguna otra manera, cualquiera de ustedes, sí, sí, pero pueden, pueden hacer, háganme llegar, si es que está conmigo, es que está conmigo. Gracias. Gracias. Yo les ayudo. No digo, yo ya no hice secreto del grupo, ya porque me pareció bueno comentarles, no digo, cómo tenían que trabajar. Recién me comentaron un WhatsApp también de que eran de eficiencia energética, del cambio de las lámparas cruzantes compactas, a migrar a tecnología LED, entonces, tenían que dibujarme los departamentos, me imagino que tenían levantamiento arquitectónico, hacer las cálculos, en el diálogo, cómo está el sistema actual y cómo quedaría con las criminalidades y descubrir costos y beneficios de la instalación. Me imagino que eso es lo que pretende hacer y cuánto ahorraría una familia. Eso, hago conocer cómo pensaría yo que así lo haríamos. Si tienen otra manera de ver las cosas, podrían ustedes en el documento redactar y para poder conversar. Con mi compañero estábamos también pensando en hacer un tema referente a eso, sobre cambios de luminarias. No sé si también podríamos hacer respecto a ese tema, pero aplicado a dos viviendas. Sí, sí, tendría que, sí, hágalo, hágalo nuevas jóvenes. Hay muchas, usted puede hacer hasta en exigencia de motores, etcétera, etcétera, también hágalo, veríamos cómo plantea sus objetivos, sí, el objetivo y plantea sus objetivos específicos y qué es lo que van a hacer, cómo quieren. Entonces, la problemática usa es que se hagan y veamos qué sería, o sea, qué beneficios nos da migrar de una tecnología a otra. ¿Sí? Ya, ingeniero, listo. Sí, entonces, si me olvidaba contar que anteriormente ya nos había comentado el doctor Santiago que tenía esa idea. Por ahí, muchos compañeros deben tener más ideas, no solo se senten en iluminación, sino que hay mucho, hay muchas tecnologías, aprovechamientos eólicos, aprovechamientos solar, térmico, de agua caliente, etcétera, ¿no? Hay mucho, mucho, eso pueden ustedes plantear y podemos ver la viabilidad o no. Hagamos cuenta que es una introducción a cómo ustedes harían su test, entonces, por eso, veamos, ¿sí? Tienen que usar sopas, tienen que usar algunos herramientas para cálculo, para simulación, diálogo, MATLAB, AutoCAD, etcétera, inventos, todo eso viene, ¿no? Y con la matemática que venga, ¿sí? Análisis de costos, costos unitarios, etcétera, todo lo que depende a los estudios que vamos a hacer. Algo que antes, perdón, sentí antes de que ustedes intervenga, recuerden que ustedes tienen que redactar en terceras personas, ¿sí? Siempre en tercera persona su trabajo. no personificar, porque cuando ustedes dicen mi trabajo, eso ya suena poco profesional, es como si ustedes pusieran en duda de su trabajo, ¿sí? Entonces, se pone presente trabajo, trata sobre tal cosa y se ha hecho lo siguiente, por su caso. Entonces, siempre cojan las recomendaciones de terceras personas, ¿sí? no escribir en personal, yo o mí, ¿sí? Eso es una recomendación que ustedes puedan, y eso es generalmente lo que más problemas se tiene en redactar uno cuando se hace los trabajos de tesis y trabajos de proyectos, ¿sí? Y ustedes como estudiantes no están en ese proceso de aprendizaje. Entonces, cogiendo, quizás puedan buscar ustedes en YouTube, buscar, no, perdón, en YouTube, en Google, y buscar cómo redactar una tesis y pueden encontrar algunas recomendaciones que ellos hacen. Las citas, las citas, a mí, yo prefiero que la cita bibliográfica los hagan con el formato triple E, ¿sí? Que es muy sencillo, solo ponen un par de corchetes, ponen el número uno, dos, tres, o lo que corresponda a la cita bibliográfica y decir, ¿para qué? Para que ustedes puedan eso, ambientarse a los papers, ¿sí? a los documentos sin títulos que se tratan y los papers que se usan la IEEE. Las normas APA, o sea, las manejamos, pero nosotros, como técnicos, más nos centramos en las normas GEEE, eso es lo que quisiera que me ayuden con la cita también en formato GEEE. Muchos pueden, ¿cómo se llama? En tu computadora instalar el Mendeley y a juntar al Word, con eso ustedes pueden, al momento que van ingresando sus citas bibliográficas o después descargarse las referencias directamente, entonces eso de ahí les ayuda a organizar el Mendeley. Eso, Jóvenes, ahora es Santiago, le escucho algo mi va a decir. Ingeniero, eso era todo, por preguntarle esto de ese tema. Ya, mejor. Alguien que quiera participación, jóvenes, queda abierto. Ingeniero, nosotros tenemos la idea de hacer la iluminación en el área de la energía porque está poco iluminada y plantear una iluminación solar. Ya, ustedes que tienen poco iluminación, pero ¿a qué va a plantear usted? ¿A qué escenario? ¿Una cancha? ¿A qué? ¿Me puede comentar algo más? Sí, al área, porque el área está en la parte de abajo, la de los laboratorios y donde recibimos clases está poco iluminada ahí en las noches. Ya le comprendí. Usted me quiere, quiere enfocar su análisis a la iluminación del área de la facultad de la energía que hace incluso recursos no renovables de la Unión Nacional de LOJ. ¿Usted quiere hacer allí? ¿Sí? Sí, ingeniero. Ya, planteé, planteé para ver cómo sale su trabajo. ¿Me permiten un momentito nomás? Un ratito por favor. ya joven, me disculpan, porque una pequeña bulla por aquí. Ya joven, Francis, sí, comprendido, sí, planteé, planteé su proyecto. ¿Alguien más tiene alguna otra idea? ¿Alguna cosa que fuera? ¿Alguien más? A ver. Nadie. Entonces, tenga en cuenta que tienen que hacer la recopilación de la información, pongamos un caso, Francis, tendría que hacer el levantamiento de la facultad, pero lo podría hacer él, o sea, el emplazamiento, cómo lo presentaría y el dialogs, o también lo podría hacer también con SketchUp, ¿no? Para poder hacer toda la parte civil, cómo representar la, cómo hacer una maqueta en 3D, en su caso. Entonces, una foto de ahí con Google le podría hacer las elevaciones de cada una de las facultades de la facultad y después indicar cómo se quedaría la luminaria y si se podría usar la vida de SketchUp y el software de Alux, ¿sí? Ahora, no sé cuánto abarque el proyecto de él, cuánto, si sabe, el conocimiento de cómo estaría el sistema eléctrico de la facultad también. Por un lado tenemos un transformador trifásico para abajo para el edificio, ¿sí? Y por la parte del ingreso tenemos un transformador monofásico que da todo el sector del MED y de la facultad donde se encuentra Secretaría y todo. Entonces, eso también sería que me dé más o menos investigar, lo pueden ingresar también a la EFSA y podría ver esos detalles. Los detalles de consumo creo que sería un poquito no tantos, más o menos tendríamos que ver cómo que de acuerdo a lo que encuentre disponible. Eso fue el cuento de Francis. Son más recomendaciones que pueda tener. ¿Alguien más? O pregunto, jóvenes, ¿no tiene dudas? Ingeniero, ¿los adelantos le hacemos al correo o a su WhatsApp? No, no, ya los adelantos vamos a ver si es que usamos el EVA, ahí ustedes tienen para subir trabajos, ¿sí? Me van subiendo para que quede escuchado sus trabajos, generalmente les voy a indicar yo, al momento ustedes que me suban el día, tienen aquí el próximo lunes, ¿sí? Ustedes deben tener lo que habíamos quedado con ustedes era que por lo mínimo tengan siquiera el proyecto van a hacer, ¿sí? Entonces, yo que hasta el lunes que todos tengan ya redactados si quieren algo, algo en sus, así no lo hagan en el cronograma de un caso, ya para después definir el cronograma bien, pero que tengan una idea como lo están dándose si redactarían los objetivos, eso, eso les pido para el próximo lunes, pues no tienen mucho en qué expresarse, pero sí, piensen más o menos qué van a hacer y hasta dónde van a llegar y qué objetivos deben, deben cumplir eso quiero que se proponga. Ya, ¿alguien más tiene algún comentario o alguna duda? ¿Nadie hay jóvenes más? Entonces, jóvenes, por mí, la, yo me envío y era para dar ya con ser los dos documentos, en el, le voy a subir, no digo la, también hay una, unos documentos que ha hecho el ingeniero Rojas con el doctor con el doctor Caraballo, pero esos documentos no, ni yo no tengo acceso, no sé si ustedes lo consigan, ahí pueden ver guías, guías que ellos han elaborado lo mismo para proyectos que tienen más guías, si se lo consiguen, pueden compartir a ir al grupo mediante WhatsApp y de paso yo también me entero de esos documentos como lo han realizado los compañeros ¿sí? Recuerden, solo estamos dando ahorita un formato nomás, cómo vamos a llegar, si estamos dándole, cómo sería una tesis, pero si alguien quiere hacerme, ponemos los estudios eléctricos y se hace con la memoria técnica, ¿sí? Va con antecedentes, va con todo eso, ¿sí? Y con materiales, etcétera, etcétera, casi va lo mismo, por eso no le doy mucho, mucho problema si usamos un formato u otro, ¿sí? Tiene que cumplir los líneos y nada más. Jóvenes, no tengo más que decirles por hoy, si ustedes tienen algún comentario, ahorita, vamos a ver si no para quedar, ¿cuándo tenemos? ¿El día de mañana? No, tenemos el miércoles. Miércoles. Miércoles, sí, ya me, ya se bobiné, me di cuenta que tenemos en miércoles, mañana tengo máquinas eléctricas. Entonces, jóvenes, para el miércoles, por favor, así mismo, si es que el resto de compañeros que no han participado y tienen dudas de cómo harían su proyecto o tienen una idea, pues yo podría darles una idea para que se abusan de ese problema o bien para que digan, son muy interesantes y digamos cuánto aprendemos sobre el tema. ¿Sí? Más mi idea es esa, que ustedes se centren y puedan hacer de allí podrían sacar esos temas de testes después, decir, a ver, dice esto, pero podemos aprovechar o poder incluir alguna otra tecnología, lo que sea, para que pueda hacer un trabajo de, o sea, trabajo de tesis, jóvenes. Aprovechen eso para que puedan aprender y puedan después esos mismos temas con algún grado más de dificultad sea su tema de testes, jóvenes. ¿Sí? Esos, mis estimados compañeros, estudiantes, por mí no hay más que comentar los jóvenes. ¿No hay dudas? Diga, Franz, ¿cómo estás? No, no hay, ingeniero. No hay que leer, que ya voy a buscar los títulos y los objetivos para pasarle. Ya, yo voy a pasar, jóvenes, los dos documentos que voy a señalar, sí, eran de la redacción de las tesis, los compañeros, de la compañera Jennifer, bueno, ella le dirigí la tesis y del compañero Mauricio le aprobé el anteproyecto y mediante ciertas observaciones para que pueda cambiar, siempre, siempre, siempre son así, siempre hay observaciones o recomendaciones que se hacen a los estudiantes, ¿sí? Hablemos como recomendaciones más que observaciones. César, jóvenes, entonces, nos estamos viendo el día, miércoles, por favor, me ayudan con más, más temas y para el día lunes tenés ya los temas y con los objetivos planteados. Es todo por mí. Gracias. Entonces, estamos comenzando igualmente el día, miércoles, Así mismo, no vamos a tener mucho tiempo, solo preguntaría qué tienen, porque no hay mucho hasta abordar directamente ya en gran en la materia ya en la elaboración de sus trabajos. Ya, jóvenes, una buena noche, me despido, ya les compas enseguida al WhatsApp, les voy a enviar los documentos, estamos conversando, una buena noche, adiós.